... Soy Jorgelina Juárez, como responsable de la parte de imagen y de comunicación de Sonder. Bueno, agradecerles en primer lugar la presencia aquí y por otro lado contarles que para nosotros es un gran orgullo acompañar a una marca tan querida de nuestra ciudad como Central Córdoba de la que además somos vecinos porque nuestra fábrica está ubicada en calle Mitre entre 27 de Febrero y Galvez, así que también de alguna manera es el club de nuestro barrio. Así que eso es algo que también tenemos intención de trabajar con nuestra gente y queremos que este vínculo sea duradero entre las dos marcas tan rosarinas como son Central Córdoba con tanta historia y bueno, y nuestras marcas de indumentaria son del valor argentino. Como dijo Jorgel, para nosotros es un muy lindo momento recibir a gente de este club tan querido en un lugar que también para nosotros es emblemático porque aquí funcionó nuestra primera empresa, la primera sede de nuestra empresa, gran sede, tuvimos otras más chicas, hasta que nos radicamos definitivamente en la sede de Mitre 27 de Febrero. A mí personalmente hablarles de Central Córdoba mucho a mi infancia, a mi juventud, porque yo viví toda mi vida en la zona repuestera de San Martín y 27 de Febrero, así que mis primeros picados, mis primeros desafíos fueron siempre ahí en el parquecito, hoy a la vera de la tribuna de Madera del club, y también tengo para decir que en esta ciudad que se considera atravesada por los colores de dos clubes que son muy importantes, como Central y Newells, hay una diferencia muy grande, todos invariablemente queremos aceptar Córdoba, los que somos de uno o de otro, Central Córdoba para nosotros significa esa cuestión, no amateur porque es un club profesional, pero es ese club al que todo futbolero quiere, le gustaría estar, significa para nosotros la esencia del fútbol de barrio, bien jugado en algunas épocas, todos hemos ido a ver al club jugar, han salido enormes jugadores de ese club, y para mí era un gusto ir a la tribuna del club acompañado de la mano de mi viejo, porque nos quedaba ahí a dos cuadras, y por otro lado después de todas esas cosas, las vueltas de la vida, los giros, hacen que hoy desde esta empresa estemos estableciendo un vínculo con esa institución tan querida, un vínculo que esperamos sea satisfactorio para ambas partes, nosotros estamos muy contentos con el acuerdo logrado, tuvimos muchas conversaciones previas con Carlos, a que le agradezco también que en algún momento haya mantenido muy sana la rodilla de mi esposa para que pueda expuntar el vicio del voleibol, pero bueno, después de, no de mucho conversar, porque la verdad que nos entendimos rápidamente, expeditivamente diría, el mercado del fútbol es muy especial y hay que prestarle muchísima atención, pero este acuerdo con Central Córdoba para nosotros significó casi un sueño, estar en el fútbol en una institución tan querida como es esta. Les agradezco mucho, Carlos, y a todos los miembros de tu comisión directiva, porque lo han tenido que discutir seguramente, el hecho de que hayan confiado en una empresa rosarina. Nosotros somos, como todos lo saben, 25 años de trayectoria tenemos y somos férreos defensores de la industria nacional, así que a veces como muchas miradas se posan en otro tipo de marcas o de empresas extramuros de este país, es muy valorable que otras, como el caso de Central Córdoba, haya decidido apostar a una empresa nacional y rosarina. Así que yo no tengo mucho más para decir, espero que acompañar generalmente a donde vamos, llevamos suerte, eso no quiere decir que el domingo vaya a ganar, pero llevamos suerte. Precisamente porque ponemos mucho cariño y mucho amor en las cosas que hacemos y de algunas cosas sentimos que eso se trasluce después en aquellos en los que nosotros acompañamos. Carlos, te agradezco mucho, agradezco en tu nombre a toda la Comisión Directiva del Club, les deseo lo mejor en este nuevo tránsito y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, algunos de ustedes van a pensar que entre la gente de Sonder y Central Córdoba no estamos tirando flores porque estamos diciendo cosas lindas, buenas, pero yo tengo que confesarle a todos ustedes que es la primera vez, hace casi cuatro años que somos directivos, nuevos directivos en esta Comisión de Central Córdoba y es la primera vez que una empresa me hace sentir como que somos un club importante. Y eso, grábenselo bien porque... Muchas empresas que se codean, que se rozan, que tienen relaciones con otras entidades deportivas de la ciudad, a las que respeto, amo, jugué en una de ellas durante muchos años, pero no te hacen sentir como que sos importante. Y Central Córdoba tiene más de 100 años y Sonder, fíjense, tiene 25 años. Este es el ejemplo de una empresa pujante, moderna, actualizada. Yo cuando conocí la empresa esta, por eso le digo, no lo tomen como que estoy tirando flores, pero cuando conocí la empresa, que estuvimos casi una hora caminándola porque no es chiquitita, dijimos, hola miércoles, están acá en Argentina, en Rosario. Yo vuelvo a decir, es la primera vez que me hacen sentir como que somos un club muy importante. Fíjense nada más que esto, este momento, la verdad que yo no recuerdo nunca haberlo vivido. Yo soy el que les agradece, yo soy, Jorgelina, el que se siente orgulloso de poder estar acá con ustedes. Esperemos que la campaña nos ayude. Ustedes saben que en esto de fútbol, cuando el equipo está muy bien y salen las cosas bien, parecería que hasta la camiseta es la que te hace ganar. Pero bueno, lo ideal sería que nos vaya bien este año, estamos cerquita de la punta. Sepan que, bueno, vamos a intentar el ascenso este año como lo hemos intentado siempre. Alguna vez un poquito con más suerte, otra con menos, pero agradezco a esta empresa, vuelvo a decir que confía un poquito en nosotros porque el contrato que hemos firmado nos une los años, significa que queremos mucha continuidad con ellos. Sabemos la seriedad que tienen, sabemos, no sé si ustedes saben, van a vestir divisiones inferiores de Central Corba. Primera vez que una empresa también va a vestir divisiones inferiores. Así que, hoy nos lanzamos, ahora yo voy a dejar de hablar porque van a, como decía Claudio recién, que acá lo que quieren es ver las camisetas, los nuevos modelos. Creo que es un modelo de avanzada esto, me parece que esto uno lo ve cuando pone el televisor y ve la Champions League y ve un montón de cosas y decir, che, esto es lo que tenemos Central Corba hoy. Así que, gracias a Sonder, gracias a todos ustedes, divulguen todo esto, divulguen significa el sacrificio que está haciendo una empresa de Rosario para vestir a otra empresa de Rosario, que la verdad que lo único que hacemos es tratar de que nuestro querido club vuelva a estar en algún lugar donde nunca debió haber salido, pero bueno, la vida y en esta Argentina divina que tenemos, esas cosas pasan. Gracias y vamos a conocer los modelos. Bueno, yo invito a que los jugadores, el cuerpo técnico, pasen a lucir. Miren, los bufarros acá parece un modelo muy bien. Ahí es. Bueno, listo, yo ya dejo de hablar. Bueno, agradecemos a estos modelos de lujo que tenemos, que son los verdaderos protagonistas de este juego, voy a apagar esto, si no le interviene y no salen más raras las camisetas de lo que ya son. Les cuento, bueno, todos ustedes los conocen, están Marcelo Ojeda, el arquero, con la camiseta de arquero, el chelito delgado, muchas gracias. Lalo Pérez, el capitán del equipo, Renzo Funes, también, no, Nadia Belesma y Lucas Lasso, que no sé si ya lo nombré. Bueno, ellos son nuestros modelos, estas son las nuevas camisetas de Central Córdoba, ese estampado que ustedes ven, si se acercan en detalle van a encontrar que está lleno de sorpresa, porque se trabajó el diseño considerando distintos íconos y símbolos de la institución y todo eso, bueno, se bajó a una tela que se hizo especialmente en microfibra deportiva para poder realmente hacer un desarrollo que tenga un sentido, además de la armonía o la belleza que puede tener un diseño de una camiseta. Así que bueno, esperemos que les dé mucha suerte y agradecidos, como dije antes, por la presencia y por esa oportunidad de compartir después. ¡Abajo! ¡Abajo! Bueno, buenas tardes. Y bueno, tenemos, y tengo confianza que vamos a estar a la altura de los objetivos que nos planteamos, el grupo está fuerte, está bien, y bueno, ojalá que se den los resultados que vamos a buscar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Voy a hacer la pregunta y voy a responder. No, agradecido con Sonder, sobre todo por la nueva indumentaria, está muy buena y como dice Lalo, estamos comprometidos con Central Córdoba, esperemos dar lo mejor de cada uno para conseguir los resultados, los objetivos y tenemos una final del domingo para poder clasificar a la Copa Argentina, así que estamos mentalizados en ese partido y después seguiremos adelante con este proyecto que es bueno, importante para todos, así que estamos muy concentrados en lo que viene. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!